Que vengan los bomberos, que me está mirando, que vengan los bomberos, esto es un incendio. Que vengan los bomberos, que me está quemando, que vengan los bomberos, que me estoy muriendo, que vengan los bomberos. Vaya, si tienen actividad de 8 de la mañana, 25 minutos. La actual temperatura en la ciudad es de 21 grados y la humedad del 65%. Para comunicarse con nosotros. Lo hacen a través de los teléfonos y líneas rotativas. 485-220, nuestro contestador. 483-583. También, por mensaje de texto WhatsApp, en el 1546-9560. 30 de noviembre de 1951, comenzaba a escribirse la historia de lo que hoy se está conmemorando, que son 66 años de vida. ¿De quién? Del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Varadero. Y por eso tengo en línea a Jorge Silva, que es el jefe de bomberos, a quien estoy saludando. Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Un abrazo grande a vos y a todos los bomberos en este aniversario. Gracias, Danilo. A vos y a tu equipo. ¿Todo bien? Bien. Anoche comenzamos bien con dos salidas, así que bueno. Sí, ahí tuvieron un incendio de ramas y después un volquete, ¿no? Sí. Alrededor de la 1 en Carrasco y Ruta 41 y después alrededor de las 2 de la mañana en San Martín al 700. Ajá. Jorge, ¿qué tema este, digo, de las ramas, de los volquetes, como el resto de las intervenciones, no? Pero, digo, sobre todo en una época tan compleja como es la que ya se está avecinando, que es la del verano, con las temperaturas que no ayudan en absoluto, ¿no? Sí, no, obvio. Y después, bueno, los volquetes, una lástima porque es un servicio que se brinda a la comunidad y se terminan destruyendo y después tenemos el problema de la basura tirada por todos lados, ¿no? Claro. Pero, bueno, es maldad. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿no tocaron sirena hoy por el aniversario? No, 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 no. Anoche hubo reunión, todos los miércoles tenemos reunión con el consejo directivo y me habían propuesto, no, solamente para fin de año. ¿Solamente para fin de año? Sí, sí, por una cuestión ya de tradición y después para no, mucha gente se puede alertar por el llamado de bombero y era por un festejo. No, entonces se decidió que no. Por eso no se hizo ningún toque de sirena. Jorge, ¿cuántos años que llevas dentro del cuartel? Entré a los 17 años en el año 1989, así que sacá la cuenta. Fue 28 años, entré con 17 años como cadete, pasé en el 27 de septiembre del 90 a cumplir los 18 y pasé a ser bombero y bueno, y de ahí la carrera de suboficial hasta llegar a algo que nunca había pensado, que ser el jefe de bombero del paradero. ¿Siempre pensaste, o digamos era tu anhelo ser bombero o cómo fue la decisión de incluirte en el grupo? Yo soy ex alumno de industrial, y muchos de los chicos y profesores, Hernán Machere, Flavio Basirca, Marcelo Sazones, que eran nuestros profesores, se abría el curso de inscripción y por eso no se va a notar, teníamos varios compañeros, o sea compañeros de clase, de aula, y bueno, ingresamos y de los cuales hoy seguiremos siendo dos, tres, Luis de Toxel, Cristian Acevedo, somos de esa época, por inquietud, y bueno, y después bueno, todo lo que nos brindó, la formación que nos dio bomberos, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Cómo es ser el jefe de bomberos, por ejemplo, para una localidad como esta, donde han pasado muchas cosas, donde pasan constantemente cosas? Ustedes han estado, y estar sobre todo en el momento más difícil, ¿no? Porque digo, de ir a un incendio de pastos a que una persona se le viene abajo una casa porque se le prendió fuego, ¿no? Digo, es tarde justamente en ese momento tan difícil. Había un dicho que, o sea, que nos decía José María Reina, que fue nuestro jefe cuando yo ingresé, que decía que el que se capacitaba para ser suboficial perdía esa manera de trabajar, de apagar un incendio, de trabajar. ¿Por qué? Porque ya pasás a dirigir, y hoy por hoy ya no podés manejar, o sea, lo que a uno le gusta es manejar una bomba o manejar un vehículo en una emergencia, no lo podés hacer porque ya cumplió otra función. Yo ya paso a estar en una función más política o de relación con otras instituciones. Claro. Pero eso no quiere decir que pueda salir como salgo y andar en distintos servicios, tanto acá como en otras localidades vecinas. No, porque además que hemos visto, hemos visto que ocurrió, pero digo, les decís, bueno, apaguen allá, ataquen por este lado, vengan que les ayudo con esto, digo, también intervenís cuando hay algún... Sí, pero, o sea, lo que aprendí de quienes me capacitaron, me incluyeron, es de que tenés que dejar que los chicos vayan creciendo, pero adentro tenés el alma de bombero, o sea que, pero trato de evitar eso y que empiecen a trabajar los que siguen abajo que van a ser el futuro. Claro. Jorge, las instituciones siempre tienen, a lo largo de la vida, valga la redundancia institucional, siempre algunos altibajos por cuestiones que suceden y demás. Hay instituciones que también se han visto muy bañadas por otra situación, pero digo, yo tengo 30 años y la verdad que desde que tengo uso de razón, jamás escuché un solo cuestionamiento de la sociedad hacia bomberos, muy por el contrario, digo, siempre han marcado el compromiso, han estado, bueno, como decía recién, en los peores momentos de la gente. Digo, ¿cómo se hace para construir justamente esa imagen, fuera de lo que es el voluntariado, fuera de lo que es el servicio que tiene bomberos, pero digo, de mantener esa conducta, si se quiere, intachable con la sociedad? Es la gente que integra la comisión, porque nosotros como institución tenemos una parte de socios activos, que somos los que cumplimos los servicios, y otra parte el consejo directivo, que son los que manejan lo que sería la parte monetaria e institucional, y siempre, o sea, no estamos afuera de la política económica que vive el país, la realidad. Hay veces que pedís algo para mejorar o para equiparse con últimas ideas, y tenés que ser realista de que por ahí, bueno, económicamente no podemos adquirirlo, pero siempre se busca la manera de tratar de conseguir esos recursos. Y sí, hemos vivido situaciones como ha vivido toda la institución, como la comunidad en general. Gracias a Dios, por suerte, tenemos el apoyo de la comunidad, tanto con los socios, Rifa, el Chancho Móvil, con distintos eventos que hemos hecho, y nos apoyan. Y después no tenemos nada para esconder, porque lo tenés allí en los portones, entrás y ves lo que tenemos. Claro. Desde un vehículo hasta, qué sé yo, una computadora, que para algunos puede ser insignificante, pero para nosotros representa un montón. Porque nosotros nos tenemos que regir con un Consejo Nacional de Bomberos, con Defensa Civil de la provincia, con el Ministerio de Seguridad, donde peso que entra en la institución de subsidios, lo tenés que rendir, justificar la compra y si era necesario. O sea, tenemos un contralor bastante importante, y te piden papeles, facturas, todo, 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 como si fuera una empresa. Y hoy por hoy, ya te digo, Papá Noel está cerca, Papá Noel quiere decir un autobomba que está en Brasil, en el barco, lo siguen con el sistema satelital, para el 4, el lunes 4, a las 4 de la mañana, dentro de la terminal de Zarate, y estamos desesperados para ir a buscar un camión nuevo para nosotros. Pero mirá vos, y este camión, ¿qué funciona? Este es un camión Renault, 4x4, que va a reemplazar a otra unidad que se fue a Vendidas Salta, y si Dios quiere, esperemos que para antes de Navidad lo tengamos. Te tiro otra, para los reyes posiblemente tengamos otro vehículo más, autobombas de rescate, así que lo que estamos pidiendo no lo pedimos de gusto, sino es porque queremos calidad. Entonces tenemos que renovarnos y vamos renovándonos de a poco, y gracias a Dios, con el trabajo, ya te digo, del consejo, de la gente que colabora, se está haciendo realidad todo esto. Jorge, vamos a recordarle también que tienen a la venta la rifa, ¿no? Sí, tenemos el chancho móvil para el sorteo del día 23. Este viernes, bueno, nos vamos a juntar a una cena para festejar el aniversario de la institución, y ya hacer una especie de cierre de año. El sábado 9 hacemos la cena en Alcina, por los 10 años del destacamento, y ese mismo fin de semana, como hicimos el año pasado, vamos a exponer los vehículos en la rotonda, y de paso vamos a aprovechar a seguir con la venta del chancho móvil. O sea que el fin de semana vamos a poder también, los que ocurran en la rotonda, colaborar. No me quiere ilusionar, pero quisiéramos para ese fin de semana de la fiesta de la cerveza, si podemos llegar a tener el camión. Dudo, porque, viste, bueno, ahora viene a la terminal de Zárate, después hay que hacer el trámite de ingreso, aduana, AFIP, o sea que va a demorar unos días. Pero si no, lo quisieramos presentar ahí al nuevo camión. Bueno, por ahí tenemos la suerte de verlo exhibido ahí el fin de semana. Todo puede suceder. Sí, esperemos. Así que ya te digo, la verdad que estamos contentos, porque vemos que la institución crece, que crece tanto en lo de edilicio como en lo de vehículos, materiales, pero es una realidad que tampoco podemos solicitar mucho por el tema económico. Todo lo que estamos hablando es todo material importado. No es nacional. Claro. Entonces, lo que compremos está en euros, está en dólares. Entonces, bueno, vamos dando prioridades. Jorge, agradecerte como siempre por la gentileza que tenés de atendernos, y en tu nombre un abrazo muy grande a todos y cada uno de los que conforman el cuartel de bomberos de Varadero. Bueno, Danilo, muchas gracias. Gracias a ustedes por el apoyo siempre, tanto tuyo como del resto de los chicos. Y bueno, la próxima vez que hablemos también sea por algo bueno, no por servicios. Ojalá, ojalá que así sea. Un abrazo grande y felicidades, ¿eh? Gracias, Danilo. Un abrazo para usted y buen día. Gracias. Allí está Jorge Silva, el jefe de bomberos, que hoy el cuartel de nuestra ciudad está conmemorando 66 años.